...y se realiza la cumbre para concientizar a la población mundial sobre el cáncer de seno y grandes artistas se unen a esta causa. Desde la Ciudad de México, en donde se lleva a cabo este evento, Mónica Navarro nos da los detalles de la iniciativa. ¿Qué tal amigos de la edición digital? Esta habla Mónica Navarro y estoy en la Ciudad de México porque el día 22 de mayo se va a llevar a cabo la cumbre para concientizar a la población mundial, principalmente la mexicana, sobre el cáncer de seno. Y estoy con una de las ponentes de esta conferencia, Maite Prida, una sobreviviente. ¿Cuántas veces has padecido cáncer, Maite? Tres veces, pero el número no importa. Lo que importa es que pude de alguna manera vencer la enfermedad y a partir de eso transformar esa adversidad en oportunidad de crecimiento y ahora trabajar durísimo para seguir creando conciencia porque la detección temprana de la enfermedad puede definitivamente salvar la vida. También dentro de esta conferencia que se va a llevar a cabo van a estar también como conferencistas Daniela Romo y otras personalidades, nuestra tesorera de los Estados Unidos también está participando, ex tesorera Rosario Marín y es un evento porque verdaderamente esta enfermedad está atacando severamente a las mujeres, principalmente ya a las más tempranas. Sí, antes el promedio era que era una enfermedad que se diagnosticaba después de los 65 años de edad. En la actualidad ya hemos tenido desafortunadamente casos de chicas desde los 12 años de edad ya sufriendo la enfermedad. Y otra cosa muy importante, Mónica, es recordar a las personas que a pesar de ser una enfermedad que principalmente ataca a las mujeres, en 1.5% de los casos de cáncer de seno ocurre en los hombres. Entonces, no es una enfermedad exclusivamente, aunque sí primordial de mujeres, y el llamado para hacerse el autoexamen es para hombres y mujeres. Nadie conoce nuestros cuerpos mejor que nosotras mismas, y hay que hacernos un autoexamen una vez al mes cuando no sean el periodo de la menstruación, sino más o menos a la mitad. Pues muchas gracias por esta entrevista, y nosotros también queremos recordar a nuestra gente de San Antonio que próximamente se llevará a cabo nuestra caminata de Susan G. Coman. ¡Regreso con ustedes!